Por ahí está el J, el del teclado ¿Está bien? Luego acá, conectado No se preocupen, por favor Que solamente me estoy vitaminando Ayer también me vitaminé Y todo bien Les puse un videito de ayer No, para que se preocupen ni nada Porque no es nada malo, se los juro Es porque me vea muy gracioso En serio Y hoy me hicieron algo Me acaban de hacer algo bien Bien hardcore ¿Cuál fue tu experiencia al ver eso que me acaban de hacer? Me inyectaron A ver si les pongo un videito Está muy grave O sea, no grave, pero está medio fuerte No sé si les voy a poner esto, pero ¡Qué loco! Yo no puedo ver mucho ¿Qué? A la meta la aguja La aguja se dobla un poquito Y es la parte de la de yo Voy a ponerlo un poquito así No, ya, doctor Me da miedo porque tú estás riendo Ya quedé, doctor No, doctor No, doctor No, doctor Por favor Son cuatro fruticos Es horrible Doctor 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 El último Porque me odia Soy buen paciente Mucho 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 cuidado Leo, apunta bien Tomar de lejos Ya, molestó ¿Qué le puedes decir? No sé cómo me atreví a compartirles eso Pero es que fue tan gracioso Eso duele, en serio O sea, te inyectan Te inyectan a un ladito de la gargantita No sé cómo se llama esa parte Adentro Me inyectaron como las anginas Creo las anginas Y eso es Esa sensación de sentir como entra la aguja Horrible Pero para que se den cuenta Pero para que se den cuenta como yo siempre estoy sonriendo Nunca estoy como triste Aunque esté enfermo No me importa Y no vayan a tomar esas historias con preocupación Y así Tómenlas como yo Así sonriendo Agarrando cura Tómenme No sé Úsenme para memes Con esa cara que dice Úsenla para memes Porque está muy graciosa No, ya doctora Por favor, ya cabe ¿Te duele? Sí, doctora Aquí está Me lo vas a agradecer todavía Aquí está Está sin cavar Todo fue En fin, mira